Two fish talks. ¡Hola! Bienvenidos a Dos Minutos Cada Día. Yo soy Señora Brooke y aquí tengo mi buen amigo Raph. Vamos a leer nuestro libro favorito, la Biblia. Jesús va de pesca. Vamos a pescar, dijo Jesús. Simón Pedro pescaba para vivir. ¡Pescamos toda la noche! respondió Pedro, pero no atrapamos ni un pez. Jesús sonrió. Hoy lo harán, dijo. Pongan sus redes allá. Mira, ahora todos esos pescados. Jesús hizo que eso ocurriera. Solo el Hijo de Dios puede hacer eso. Raph, ¿quieres tú cantar una canción conmigo? Ok. Cristo me ama, Cristo me ama, Cristo me ama, Cristo me ama, la Biblia dice así. Mañana vamos a seguir leyendo en la Biblia. Adiós. ¡Gracias! ¡Gracias! Añadir, ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.